saludos amigos que estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a mostrar un quinto diseño de la competencia que organiza TutorTobi que como ya les he comentado es una competencia mundial el nivel al que han ubicado este diseño es el nivel 6 como les decía creo que de 15 entonces bueno vamos a ver cómo hacemos aquí y entonces vámonos para FICAT bueno aquí estamos mostrando la versión y la revisión de FICAT yo les invito a que le echen un vistazo a la revisión de los últimos vídeos en casi todos diferentes estos desarrolladores de FICAT en estos tiempos están trabajando bastante bueno esto es el diseño como les decía ahora aquí colocaron una tolerancia de más o menos 2 gramos y bueno lo que voy a hacer es mostrar mi diseño el diseño porque logré según estas especificaciones en las distintas vistas y después voy a colocarlo en transparencia para verlo mejor bueno aquí tenemos la vista frontal y aquí está la vista superior ok van viendo por acá y aquí está la vista bueno vamos a colocarle aquí está la superior vamos a colocarle también la inferior porque son distintas ok aquí el plano XY no lo coloque justo en la parte más baja del diseño sino un poco más arriba ok como por acá ok venimos ahora a la parte derecha la vista derecha y aquí lo tenemos también la simetría del problema solamente cambia cuando vemos aquí desde arriba o desde abajo mejor dicho la vista pues del diseño vamos a hacer una cosa yo voy a quitar esto vamos a hacer esto vamos a hacer esta parte de acá y tenemos esta parte y podemos colocar esto aquí y ahora vamos a hacer lo mismo con las otras vistas ok ahí está y ahora esto es la vista superior y esto sería la vista inferior ok ahora vámonos para la vista derecha aquí está y ahora voy a colocarle transparencia al cuerpo y aquí está la vista frontal y vamos a ocultar aquí y ¿qué más? bueno vamos ahora a la vista superior a la vista vamos a colocar la inferior también cambia a esto y la derecha ahora se ven unas líneas que antes no se veían bueno, esto es, vamos ahora lo que voy a hacer ahora, voy a colocarle transparencia a las imágenes y con eso voy a cerrar ok, otra vez vista frontal si, se lo volvemos un poco sexto, la vista superior la inferior la derecha ok vamos a colocarla así, la derecha y soltamos un poco bueno, un poco nos ocultamos y mostramos entonces bueno, eso es lo que lo que les tenía por ahora por allí hay otro video tutorial no, bueno, otro otra muestra de un diseño anterior el enlace lo voy a dejar por aquí arriba pero entonces lo que estaba considerando si, colocaba un nuevo diseño mostraba un nuevo diseño y después explicaba como hacía pero bueno lo hice así para el próximo video muestro la forma en que obtuve tuve el diseño anterior y después con lo siguiente este de acá bueno, eso es todo si les ha gustado como siempre la invitación a que le den like a que compartan que le den a la campanita a que se suscriban y cualquier comentario es bien recibido muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego un saludo